Máscara de muy abonado, con venas de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas dentro de un mosquito, sin miedo a aire, muy seguro, de ser buen timonero y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue, navegar sin temor en el mar es lo mejor, corazón de poderse a temblar, y si viene de gran tempestad, reír de mar y cantar, navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va a contentar por los bares de la noche del sur. Manos encima, venga.